Vamos ahora a ver Mindfulness como herramienta para afrontar emociones difíciles. Lo primero para afrontar emociones difíciles sería identificar dichas emociones. ¿Y cómo identificamos esas emociones? Esas emociones tienen un claro reflejo en nuestro propio cuerpo, en nuestra respiración que puede parecer entrecortada, en un pulso acelerado, en molestias, en el estómago, etc. Al mismo tiempo, esas emociones, esa respuesta emocional excesiva se va a reflejar en la emoción que experimentamos a nivel subjetivo, ese sentimiento de tener ganas de huir, ese secuestro emocional del que hablaba Goleman, cuando la emoción te lleva a actuar de forma precipitada y casi no eres consciente de lo que está sucediendo, y ese reflejo de la emoción en nuestros propios pensamientos, cuando nos sentimos víctimas de la situación que estamos viviendo, cuando tenemos dificultad para mantener nuestra atención en el aquí y en el ahora, cuando experimentamos culpa o sentimos que nos estamos juzgando o estamos juzgando a otros en exceso. En principio, habría que tener en cuenta unos principios generales para afrontar el desasosiego o el malestar en general. Hay una cosa que es muy importante que tiene que ver con reconocer la ausencia de dolor. Cuando estamos pasando una época complicada, a veces tendemos a pensar que siempre nos sentimos mal, pero realmente, si observamos un poquito más con detenimiento, veremos que hay momentos dentro de esa situación de malestar en la que nos estamos sintiendo bien o no estamos sintiendo ese dolor. Entonces, es importante reconocer los momentos en los que hay ausencia de dolor. Al mismo tiempo, también es importante el hecho de no sentirnos mal por sentirnos mal. Hay muchas personas que dicen, es que yo no debería sentirme tan triste o no debería sentirme inquieto. Entonces, algo que es lo que llamamos meta de desasosiego y la clave estaría en dejar de sentirnos mal por el hecho de sentirnos mal. Un tercer principio importante para afrontar este desasosiego en términos generales sería el darnos cuenta de cómo tendemos a alimentar una serie de historias repetitivas en nosotros, una serie de monstruos, y que cada vez que tenemos una emoción desagradable es como si esas historias se repitieran incesantemente. Entonces, habría que dejar de alimentar a esos monstruos y, por tanto, dejar de enredarse con esas historias que nos hacen sentir tan mal. Y, por supuesto, acoger esa experiencia que estamos experimentando con sentido del humor y de manera afectuosa o con bondad. Pues bien, vamos a ver ahora con detenimiento los distintos pasos que podrían ser útiles a la hora de afrontar las emociones difíciles. Estos pasos son especialmente importantes y cuando llevéis a cabo los ejercicios de inteligencia emocional plena, es importante que los tengáis muy presentes en todo momento porque, si recordáis, en esos ejercicios vais a tener que abordar situaciones emocionales con atención plena y así sería bueno responder de esta forma ante las emociones que puedan ir surgiendo. El primer paso sería pararnos, ¿no? Estamos experimentando una emoción perturbadora, una emoción intensa y, por tanto, lo mejor que podemos hacer en un primer lugar sería pararse. El segundo paso sería respirar, una respiración que, en último término, nos permite serenarnos frente a la experiencia que estamos experimentando. El tercer paso sería tomar conciencia de la emoción que estamos experimentando, de los cambios corporales que se están produciendo en nuestro cuerpo, identificar esa emoción, qué emoción estoy sintiendo, es una alegría intensa, una rabia, una tristeza. También tomar conciencia de los pensamientos que acompañan a esa emoción, no debería ser así, no debería haberme dicho eso, debería hacer las cosas de otro modo. Y también darnos cuenta de cómo esa emoción o cómo esa emoción le acompaña una tendencia a la acción. El siguiente paso importante sería aceptar la experiencia emocional que estoy viviendo, permitirme experimentar esa emoción y entender que no es necesario suprimir las emociones. Pasaríamos a continuación a la fase de la autocompasión o el darnos cariño o el tener algo que ver con el darse afecto o darse ánimo frente a la situación emocional que estamos viviendo. Y a continuación llegaría el momento de soltar la emoción, dejar ir a la emoción, para que es importante entender que yo estoy experimentando una emoción, pero no soy la emoción que experimento. Habría que distinguir este componente existencial del componente psicológico. Mis emociones no son lo mismo que yo. Y a partir de ahí estaría en condiciones de decidir si actuar o no según las circunstancias que estoy viviendo. Si me dejo llevar por esa emoción, de alguna forma, o si decido posponer, por ejemplo, la acción para otro momento. Llamo para decirte que me tienes aburrida. No, más bien que eres un tipo aburrido y no te aguanto más. Así que a partir de ahora las cosas serán como yo diga. Quiero que dejes de salir tanto con tus amigotes y me pongas más atención. Además eso del deporte, la verdad, es tan infantil. Si quieres estar conmigo tendrás que adaptarte más a mi vida. Y yo este paso de salir con tu familia y acompañarte en esas largas caminatas. Se acabó. Es mi última palabra, así que piensa bien lo que quieres hacer de aquí en adelante. Porque por lo que a mí respecta, las cosas tendrán que cambiar completamente a partir de ahora. ¡Chao! ¿Cómo? Pero a esta mujer, ¿qué le pasa? Le voy a decir un par de cosas. Está bien. Voy a dejar que pase un momento. Tómate un tiempo para respirar. Atiende a tus sensaciones en las diferentes partes de tu cuerpo. Atiende a lo que estás pensando y sintiendo en este momento. Estoy tenso. Paz. Me duele el estómago y siento que me fuera a saltar en mil pedazos. Me siento enfadada y decepcionada. Acepta la emoción que estás sintiendo. Recuerda que tú no eres esa emoción y solo la estás experimentando en este momento. Está bien. Estoy enfadado. Ahora toca ser compasivo con lo que estás sintiendo. Entiendo que estés enfadado. Estoy a mi lado. Acojo mi emoción. Que yo esté tranquilo. Suelta la emoción que estás sintiendo. Tú tienes una emoción, pero no eres esa emoción. Eres mucho más que la emoción que estás sintiendo. Respira la emoción y permite que vaya pasando. Bueno. ¿Y ahora qué hacemos? Podría llamarla y darle tres gritos, pero al final eso me haría sentir a mí peor. Está claro que no quiero estar con una persona así, lo tengo claro. Una persona que no me acepta, que tenemos tantas y tantas diferencias. Además me insulta, me cuestiona todo, mi forma de ser, tal. No, no, no. Yo no quiero una persona así. Creo que lo mejor va a ser llamarla y ponerle fin ya a esta situación. Sí. Vamos ya. ¿Raquel? A ver, ¿has pensado ya lo que te he dicho? Mira, sí, he estado pensando en lo que me has comentado. Primero, primero me ha sorprendido eso de que no te gusten mis aficiones, de que te molesten y que te molesten mis amigos con los que comparto cosas. Mira, he estado pensando y podría hacer lo que tú quisieras de, sí, cielo, hago este cambio, hago esto por ti y tal. Pero no, 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 no sería yo, no sería auténtico, no sería fiel a mis principios y no quiero vivir así, no quiero esa forma de vida. ¿Sabes lo que te digo? Que lo mejor que cada uno estemos tomando un camino diferente. Vayamos cada uno por nuestro lado y nada, que encuentre esa persona que tú estás buscando y... Y hasta ahora, venga, chao.